Más chido Mademoiselle, con gran orgullo para todos y un enorme placer te damos la bienvenida. Y ahora te invitamos a relajarte, a ponerte cómoda en tu silla, pues el comedor se honra en presentar... Más chido Mademoiselle, con gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos. Pruebe usted, qué maravilla, no me cree, pregunte a la vajilla. A cantar, a bailar, esta es Francia, no olvidar. La comida que es primero ya se ve, consulte su menú, escoja su ambigüe y pida a usted, nuestro huésped sea usted. Más chido Mademoiselle, con gran orgullo para todos y un 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 gran orgullo. Más chido Mademoiselle, con gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos. A los buenos días de nuestros triunfos, no dindón, ya se han ido y no hay por qué vivir. Diez años enmohecimos y de polvo nos cubrimos sin poder ejercitar nuestra labor. Sombras que rondamos el castillo. Todo aquí dormía, usted trajo la alegría. Ella es, ella es como una bendición, hay buen vino a la mesa puesta con gran distinción. A los postres el té que con gusto serviré, las tacitas van marchando mientras yo voy burbujeando. Más chido Mademoiselle, con gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos y un gran orgullo para todos. Al hervir, silbaré. ¿Qué pasó? Te limpiaré. Al limpiar que todo relojiente esté. Hay un que hacer atroz, es un terror muy duro. Y pida usted, pida usted, pido usted, pide usted, pido usted. El Dios repita y se le atenderá, hace años que ninguno viene aquí, nadie vendrá la mejor bonidad, esa es la finalidad. Y si hay velas alumbrando, seguiremos cocinando. Las muertas vendrán hasta que no pueda más, cantaremos para que repose usted, disfrute el gran festín desde el principio al fin y pide a usted, pide a usted, no es un buen crecer. ¡Suscríbete al canal!